hola gente querida de mochila tv yo soy maru bajista de sand makers y quería presentarles a lar que es nuestro último lanzamiento discográfico con de sand makers es un disco acústico grabado 100% en casa lo grabamos durante la cuarentena con lo que teníamos a mano así que fue una experiencia muy hermosa y un desafío también muy grande para nosotros está a disposición también el videoclip de 1987 que es el corte del disco donde van a poder ver también un poquito lo que fue el proceso de grabación y de composición de ese disco espero que les guste le mando un beso grande y nos estamos viendo